Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a quejarme. Todo está carísimo, brutalmente caro, y no me digan que es por la guerra en Ucrania. Antes mi esposa y yo salíamos a almorzar algún café aquí en la isla. El almuerzo nos costaba 60 dólares antes de propina. Ahora cuesta 100, 120, comiendo lo mismo. No voy a denunciar a ningún restaurante o café. Antes la cuenta semanal del supermercado, yo no voy, confieso que yo no voy, era más o menos 500 dólares. Ahora 800. La comida ha subido muchísimo. Antes llenar el tanque de gasolina de una de nuestras camionetas con 50 dólares lo llenaba. Ahora 100, 100 dólares para llenar el tanque de gasolina. Antes un buen hotel 180, 200, 250 dólares la noche. Yo viví esas épocas, yo pagué esas tarifas, y hablo de hoteles cinco estrellas. Ahora un muy buen hotel, mil dólares la noche. Y de ahí para arriba. Hay hoteles que te cobran por la habitación más austera, dos mil dólares, dos mil quinientos dólares la noche. Antes uno viajaba tranquilamente en clase ejecutiva con mil dólares. Mil doscientos dólares tenías un asiento en clase ejecutiva. Ahora eso está más difícil, ¿no? Ahora un asiento en clase ejecutiva te puede costar tranquilamente el doble. tres mil dólares. Y si es Europa, te puede costar cinco mil. Antes, por ejemplo, pero eso ya es muy antes. Cuando yo llegué a esta isla, hace treinta años, treinta años, el primer apartamento que alquilé, yo pagaba mil dólares al mes de alquiler. ¿Pueden creer? Ahora, por el más pequeño y ruinoso apartamento en esta isla, por un apartamento bastante inferior del que yo alquilaba en aquel entonces, te van a cobrar mínimo tres mil dólares al mes. y de ahí para arriba, ¿no, amor? Quizá cuatro mil. Antes, la primera casa que yo alquilé en esta isla, yo pagaba cinco mil dólares al mes. Después me subieron a seis mil. Después me subieron, eran dos argentinos, a pareja argentinos, a ocho mil dólares al mes. Pero cuando primero le alquilé en cinco mil, la casa se vendía, si yo hubiera dicho, no quiero aquilarla, quiero comprarla, y es lo que debía hacer, si sería un tarado, la casa se vendía en seiscientos mil dólares, y quizá negociando bien, un poquito menos. Ahora, esa misma casa, en esa misma calle, sin grandes renovaciones, no cuesta seiscientos, cuesta tres millones y medio. ¿Qué les parece? Se ha multiplicado por cinco y más el valor de esa misma casa, que está más vieja, y no por eso vale menos, sino que vale cinco veces más, y un poquito más también. ¿Por qué? Antes, con sesenta mil, setenta mil dólares, te compras una muy buena camioneta, muy buena. Ahora, es increíble lo que han subido los carros nuevos. Lo que te costaba sesenta mil, te puede costar ochenta y cinco mil. Lo que te costaba setenta mil, te puede costar noventa mil. Es decir, que los carros nuevos han subido veinte por ciento, treinta por ciento. Antes, ir al cine, ni lo sentías, eran cosquillas en tu bolsillo. Cada boleto podía costar, no sé, cuatro, cinco dólares. Ahora tú vas a los cines buenos de la ciudad, y si pides un par de cosas para beber y para comer, no vas a bajar entre boletos y consumo. Yo diría que fácil, sesenta dólares. Y te puedes ir a ochenta o te puedes ir a cien, ¿no? De la ropa mejor no opino, sobre la ropa mejor no hago comparaciones porque nunca he sido bueno para saber cuánto cuesta la ropa, ¿no? Pero siempre me ha gustado salir a comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes si salíamos a comer, mi mujer y yo, e invitábamos a dos personas, ¿no? Cuatro personas, con vinos y con postres, yo creo que eran más o menos, ¿qué dirías tú? ¿Cien por persona? Antes, ¿no? Pero no estoy hablando de hace treinta años, estoy hablando de hace diez años, ¿no? Con cuatrocientos dólares pagabas una buena cena en un estupendo restaurante. Ahora no es así. Ahora no es así. Ahora salimos a comer, Silvia, yo, mi madre y una pareja, somos cinco y la cuenta van a ser mil dólares. Mil dólares. Y estamos comiendo lo mismo, ¿no? Entonces, todo ha subido brutalmente, ¿no? En este país y en todas partes, porque he hablado de tarifas aéreas, de restaurantes, de hoteles, de ropas, de propiedades, de la comida, del supermercado, de la gasolina, ¿no? De todo aquello en lo que uno gasta, ¿no? Antes, por ejemplo, el seguro médico, yo me acuerdo que yo he pagado un seguro médico familiar para mi primera esposa, mis dos hijas y yo, que eran 500 dólares al mes y ya me parecía una usura, una usura. Y yo le decía a mi primera esposa, pero si yo no me enfermo nunca y ustedes tampoco, mejor no te damos seguro médico, porque yo soy así, un poco analfabeto, ¿no? Ahora, un seguro médico no te baja de 2.000 dólares al mes por una familia, nuestra familia, de tres. Silvia, Zoe, y yo, por supuesto, esos 2.000 dólares al mes, yo represento la mayor parte, ¿no? Por estar viejo y acabado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Todo sube, la comida, la gasolina, los restaurantes, los hoteles, los boletos aéreos, todo sube. El precio de las casas y los apartamentos, el precio de las rentas, el precio del seguro médico, el seguro del automóvil, todo, todo sube. ¿Qué hacemos? Porque mis ingresos corren de una manera inversamente proporcional. Es decir, que yo no puedo decirle al dueño del canal de televisión, mira, las cosas han subido tanto que necesito que me subas proporcionalmente mi salario, digamos, un 30, un 40%, ¿no? Se reiría de mí. Mi salario se ha encogido un 30%. No es que ha subido, es que se ha encogido de un año para otro. Y yo no me quejo, lo agradezco, porque es mejor tener programa y tener salario que no tener nada, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que corren tiempos bravos, ¿no? Y que todo está carísimo y que por suerte nosotros nos hemos organizado de una manera mínimamente inteligente y entonces tenemos varios ingresos a la vez, ¿no? Que es algo que siempre leí que aconsejaba Warren Buffett, que es un hombre al que yo admiro mucho. Uno de los hombres más ricos del mundo. Y a no dudarlo, el sabio, el gurú de Omaha, Warren Buffett, íntimo de Bill Gates, el hombre que más dinero ha ganado históricamente en la bolsa de valores. Acaba de vender una parte de sus acciones en Apple. Porque, claro, la acción de Apple de 2018 ahora casi se ha multiplicado por cuatro. Pero recuerdo mucho algunas cosas que decía Warren Buffett, ¿no? Una es no tengas solo una fuente de ingresos porque eres más vulnerable. Si mi única fuente de ingresos fuera la tele, el programa de televisión, me rebaja de salario 30% y yo estaría desnudo, ¿no? Porque esa es otra frase, me recuerdo ahora de Buffett, el genial sabio de Omaha. Cuando la marea está alta, todos los bañistas lucen bien. Pero cuando la marea baja, y ahora ha bajado, tú te das cuenta cuáles son los bañistas que están desnudos, que no tienen traje de baño, ¿cierto? Ahora la marea ha bajado. Pero gracias a que siguiendo sus consejos no tenemos una fuente de ingresos, sino tres o cuatro, lo que perdemos por acá quizá lo compensamos por allá. Sigan ese consejo, no poner los huevos en una sola canasta, ni en cuanto a ingresos, ni en cuanto a inversiones. Siempre diversificar. Tener varias fuentes de ingresos y si vas a invertir, diversificar. Porque Warren Buffett y su compañía Berkshire Hathaway invierten como en 300 compañías en la bolsa de valores. Como en 300. Toda clase de compañías. Otro gran consejo que él da es que si vas a invertir más vale que sepas dónde estás invirtiendo. El consejo es simple. Si tú no sabes lo que estás haciendo, si tú no sabes en qué estás invirtiendo, entonces no lo hagas porque probablemente vas a perder. Otro gran consejo de él es lo más importante en un inversionista no es la inteligencia, la agudeza mental, es el carácter, el temperamento. ¿Por qué? Porque él ha demostrado que cuando tú inviertes, sea comprando una casa o un apartamento, sea comprando acciones en la bolsa de valores, por ejemplo, sea incluso comprando bonos del tesoro o bonos de repúblicas soberanas o bonos de corporaciones globales, cuando tú inviertes tienes que tener un horizonte de largo plazo. Él define largo plazo casi como ad infinitum. O sea, él dice mi largo plazo es no vender nunca. ¿Por qué largo plazo? Porque si tú inviertes tratando de ganar en un año, es muy probable que no ganes. Si tú inviertes, si tú dices, a ver, voy a invertir esta plata en la bolsa que está en el banco sentada y no rinde nada, voy a comprar el SPY, el S&P 500 que es un bolsón relativamente conservador y tú dices, pero no voy a tocar esa plata, no la voy a tocar. Seis, ocho, diez años, mi horizonte es diez años, seguro que vas a ganar. Ahora, en esos diez años tienes que tener temperamento. ¿Por qué? Porque en esos diez años va a haber caídas. El 2020 hubo una caída de 30% por la pandemia, pero no había que salir, no había que vender, había que aguantar. Temperamento. Yo antes, cuando era joven e invertía, no tenía temperamento, no tenía carácter. Empezaba a perder, me molestaba con mis socios inversionistas y quería salir perdiendo. Una estupidez mía. Si estás perdiendo, no salgas, no liquidas, pides la pérdida, no la realices, quédate. Y acuérdate que tú invertiste a diez años. Entonces, si tú inviertes a diez años, te toca la caída de la pandemia y después se recupera. El 21 fue un año espectacular. Después, el 22 te toca otra vez mercado de osos, cae 20%, 18,11% para ser exactos en promedio de la bolsa, pero no sales. y luego, el 2023, el año pasado, sube como 26% la bolsa. Quiero decir, y aquí termino, que todo está carísimo y que quería quejarme, quería airear o ventilar estas angustias, porque todo sube, porque la felicidad es cara, la salud es cara, el buen olor de tu cuerpo es caro, el buen vestir, el buen viajar, el buen comer, la buena vida es carísima, carísima. Y por eso, y por eso, hay que multiplicar la imaginación, hay que avivar la inventiva y hay que idear no una fuente de ingresos, sino dos o tres o cuatro. Para que multipliques tus ingresos y una vez que decidas invertir una parte de tu dinero, no todo, es importante tener una parte sustancial en efectivo, siempre, el efectivo es el rey, tú aparcas una parte que no vas a necesitar en un tiempo largo y la inviertes con sentido conservador. Warren Buffett dice, 90% de lo que tengas lo pones en el SPY, en el S&P 500. Esa es la inversión para los neófitos, para los tontos como yo, para los que no sabemos. Vas a entrar en la bolsa, no te arriesgues con una opción en particular, porque tú compras Amazon y se cae el helicóptero de Bezos y la acción se desploma del 60%. tú compras Tesla y se intoxica de ketamina Elon Musk y la acción se desploma a la mitad. Quiero decir, sigamos los consejos del sabio, S&P 500. Pero si compras, hay que tener temperamento, hay que tener carácter, hay que tener visión de largo plazo, hay que saber esperar para salir ganando, para salir, como dicen los franceses, en belleza. Seguimos. Seguimos.